Me toca el turno a mí de presentar una extraordinaria mujer, paisa 100%, talentosa, muy conocida por todos ustedes en televisión y que tiene una lección de vida absolutamente fantástica que está queriendo, obviamente, replicarla en muchas personas que a veces pueden pasar por lo que ya pasó. Por eso tenemos mucho por qué hablar y siempre presentarla con mucho orgullo, Adriana Betal, que nos acompañe hoy. Gracias. Muchas gracias. No se pare, tranquila, que mejor usted sentadita con esa... Aquí dobladita, Adriana. Él siempre que ve a una mujer alta la deja ahí sentada en la cara. No, si yo la siento o me le siento al lado y le digo, ¿cómo estás, Adriana? ¿Cómo te va? Es que es el viejo truco, ¿no? El viejo truco. El viejo truco. Y quédese ahí, sentada todos ahí. Adri, ¿qué hay? ¿Cómo está, Adriana? Es la primera vez que yo te entrevisto a Adriana. ¿Es la primera vez? Más de una vez tuvimos la oportunidad, pero siempre nos cruzábamos, pero aquí estamos. Aquí estamos, tocaba. Bueno, vamos a hablar de temas importantes. Yo creo que todos los colombianos saben la historia de Adriana, que ha pasado como muchos colombianos momentos difíciles y sobre todo temas de salud. Pero esta es una mujer de esas berracas emprendedoras que no le queda nada mal, sobre todo por su sangre paisa. Y optó que después de ese inconveniente o novedad que tuvo ella con respecto a su trasplante de riñón, replicárselo a los demás. Y enseñarles a los demás que también se puede vivir y se puede, obviamente, alcanzar otro tipo de lúdica. Cuéntanos. Pues mira, sí, fue un momento difícil como le pasa, bueno, a cualquier persona en realidad. Lo que pasa es que la gente que está en este medio en que estamos nosotros, a veces esas cosas no las cuentan. Ajá. ¿Por qué se murió el público? Estaba enferma. ¿Alguien lo dijo? Pues no sé, alguien lo contó. Bueno, igual en el canal en que trabajo, pues todo el mundo lo supo, lo contaron a través de las noticias, de algunos programas. Y terminó todo el mundo, pues por saber qué era lo que me pasaba, que estaba, tenía una insuficiencia renal crónica, me diagnosticaron al principio mal, pensaron que tenía lupus, finalmente no fue lupus, pero me trataron dos años como paciente de lupus. Dios mío. Por un error médico. ¿Y te trajo algunas consecuencias? Seguramente. Claro, dos años, imagínate el riñón ahí llevando su posición. Yo no he ahondado en el tema de qué tanto me pudo haber perjudicado, pero pues seguramente. Pero la insuficiencia renal, ¿sabes por qué te dio? De pronto, ¿es cuestión de alimentación o es algo hereditario? No, mira, la insuficiencia renal le puede dar a cualquier persona. Hay diferentes causas, a las personas diabéticas son muy propensas, las personas hipertensas son muy propensas a enfermedad renal, pero también tiene mucho que ver con lo que hacemos todos los días, ¿no? Con la comida, con esos hábitos que ahorita están tan de moda de tomar cosas para hacer ejercicio, entonces quemadores de grasa, proteínas, tantas cosas que hay en el mercado y que siempre acudimos a ellas porque se ponen de moda. Así es. Pero no vamos más allá en investigar si son tan buenas o no para nuestro organismo o qué contraindicaciones tienen. Y duraste dos años en conocer, o sea, en saber la insuficiencia renal. Sí, en conocer por qué era de verdad, realmente. Y el riñoncito estaba ya vacío en ese momento cuando ya... Mira, cuando yo me di cuenta que estaba enferma, que fue por unos exámenes de rutina comunes y corrientes... ¿No tenía ningún síntoma? No tenía ningún síntoma, que también... Eso pasa, hay personas que somos asintomáticas completamente, hay personas a las que sí, no, me duele a canto, estoy enferma de los riñones, no, me estoy hinchando, bueno, cualquier otra cantidad de síntomas, pero hay personas a las que no sentimos nada... ¿Y ese fue el caso tuyo? Ese fue mi caso. Yo nunca me sentí ningún malestar, los exámenes de rutina que fui a hacerme, pues ahí fue que salió, que tenía la creatinina alta, que es lo que finalmente pues como que indica que algo está fallando en los riñones. Y ahí entonces empecé un proceso, me mandaron a un programa de protección renal, hablé ya con un nefrólogo, el nefrólogo me mandó una biopsia y a partir de la biopsia fue que él dijo que tenía lupus. Más adelante, hablando con otros médicos, evaluaron la misma biopsia que él había administrado como lupus y me dijeron, no, esto no es lupus. Varios nefrólogos, un reumatólogo, varios profesionales. ¿Y por qué te hacen ese segundo examen? O sea, porque supuestamente tenías lupus, pero ¿por qué razón? Porque no había mejoría, de pronto. ¿Por qué razón te hacen ese segundo examen? No, porque yo, bueno, yo no sé el sexto sentido que tenemos nosotras las mujeres o quizá, bueno, mi inquietud me hacía como investigar, entonces yo entraba a internet, leía acerca de lupus, cuáles eran los síntomas, cuáles, y yo no sentía ni tenía absolutamente ninguno de los síntomas que tiene un paciente de lupus, ninguno. Entonces, en una hospitalización, después de unas vacaciones, que llegué pues sintiéndome ahí sí como mal, me hospitalizaron porque los exámenes ya salieron, pues una creatina mucho más alta, ya se me veía como con un cuadro más complicado, me hospitalizaron y el médico me dice, ¿a ti por qué te han diagnosticado el lupus? Le dije pues esta historia, a través de la biopsia, me decía, no, la biopsia no se equivoca, entonces yo le dije, ¿y por qué no miramos otra vez la biopsia? ¿Por qué no la mirar? De pronto está de otra cosa, y precisamente eso fue lo que pasó. Y otra biopsia la consultó con otros colegas, me mandaron donde un reumatólogo, que es el especialista del lupus, que supuestamente tenía, y ya, me dijo, no, vamos a ver, entonces, ¿qué es lo que...? Ahí me preocupe más, porque qué alegría no tener lupus, pero entonces, ¿ahora qué es lo que tengo? Claro. Y resultó que era una enfermedad que se llama hialirosis focal y segmentaria, variedad colapsante. ¿Y eso cómo es? ¿Y eso qué es? Todo científico, el TER, pero es una enfermedad congénita. Bueno, en el 70% de los casos, las personas que han sido adictas a la cocaína o a la heroína, no es mi caso, afortunadamente. Y entonces le dije yo al médico, bueno, y el otro 30%, al que obviamente hago parte, me dice, no, es congénita, pues, de malas, se nació así, o sea. ¿Y en tu familia había alguien que liberaba? No, 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 no es hereditario, no, 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 o sea, de mil personas, una nació con el tema. O sea, el caso te tocó a ti. Me tocó, me tocó. Mira, y entonces... ¿Cómo cambió el tratamiento? Eso te iba a decir, porque tú dices que empiezas a sentir unos síntomas complicados, o sea, a los dos años empezaste a sentirte mal. Las migrañas horrorosas. Sí, ¿cabe el dolor de cabeza terrible? Claro, me despertaba, ahí sí, hinchada, mis ojos súper hinchados. Y... ¿Y qué, te automedicabas, te tomabas pepitas solas? No, no, yo estaba con el tratamiento del lupus en ese momento. Pero no pasaba nada. Pero no pasaba nada, no pasaba nada. Entonces, claro, cuando este otro médico me dice, no, usted no tiene lupus, usted lo que tiene es dialirosis focal, ya los reñones no me estaban funcionando el 30%, ya me estaban funcionando el 7%, ya está muy grave. Y lo que hicimos fue empezar un tratamiento de diálisis. Él me dijo, está en una urgencia dialítica, o sea, tenemos que hacerle diálisis inmediatamente. Eso fue lo que pasó, obviamente, el choque, la depresión, etc. ¿Hace... ¿Cuatro años? No. ¿Más? No, la enfermedad y el mal diagnóstico, eso que me hicieron, sí, fue como hace tres años y medio. Adri, pero en ese entonces tú estabas en televisión ya. Claro. ¿Y cómo hacías entonces para sobrellevar la enfermedad, los compromisos, el ajetreo, todo? ¿Y que nadie se da cuenta? La procesión va por dentro. Sí. La procesión va por dentro. Porque, claro, ella seguía haciendo sus actividades. Mucha gente no se enteraba que estaba por dentro, obviamente, muy complicada. Pero bueno, ¿qué pasa después? ¿Viene el trasplante? Sí, estuve año y medio en diálisis. A los seis meses de estar en diálisis, empecé el protocolo de trasplante, que es un proceso bastante largo. Hay que hacerse muchos exámenes, aproximadamente 80 exámenes, para que todo, para, pues, saber que todo está funcionando bien y que no hay otro problema, además, del que ya, pues... Además, perdóname, te interrumpo. El médico decía, hay que trasplantar o trasplantar. O sea, no hay otra opción. Él me dijo, mira, tú eres una paciente joven, eres una mujer que trabaja, pues tienes una vida muy activa, la mejor solución para ti es el trasplante. O sea, las personas, de pronto, adultas, que ya, o sea, someterles a una cirugía de este tema, pues no vale la pena y tienen el tiempo y su modo de vida y todo. Les da como para tener un tratamiento de diálisis que es complicado y que requiere mucho tiempo. De no haberte operado, te hubiera tocado permanecer con diálisis todo el tiempo. Entonces me dijo, bueno, vamos a estar en diálisis algún tiempo, pero tú eres una paciente perfecta para hacerle trasplante, para que recuperes tu calidad de vida, para que no tengas que estar sometido a un tratamiento todo el tiempo. Dije, bueno, listo. Empezamos el protocolo. El protocolo se demora aproximadamente dos, tres meses y luego de terminar el protocolo, entonces me ponen en lista de espera. ¿El protocolo es qué? Todos los exámenes previos al trasplante. Ah, ok. Y luego el protocolo, que son muchos exámenes, pues ya mes a mes entonces un examencito de unas pruebitas de sangre y no sé qué para ir actualizando la información. Correcto. Que tienen en un sistema en Colombia donde miran la compatibilidad tuya con esas personas que muy amablemente se deciden a donar sus órganos. Sí. Y llega el donante o la donante. Llega un donante, un hombre, después de estar yo un año y medio en la diálisis, llegó, bueno, el momento, fue el pasado 9 de octubre. Hace muy poquito. Hace muy poquito, yo recién trasplantada prácticamente. Qué guapa. Yo estaba acá trabajando en Bogotá, estaba grabando y me llamaron. Sí, casi no me encuentro, me hicieron como 36 llamadas. Yo no aparecía porque estaba, pues, ocupada grabando. Hasta que por fin del canal me ubicaron, me dijeron, mire, la están buscando urgente, contrase al celular, haga algo, que le salió un donante. Dios mío. Y yo me asusté. Uno, es una noticia que espera que llegue pronto, pero el día que llega, uno se muere del susto. Claro. Porque sabe que ya se va, que se lo vía, que... ¿Y qué te dijeron? ¿Qué te dijeron puntualmente? Me dijeron, ¿usted dónde está? Deje en Bogotá. ¿Y se pueden ir para Medellín ya? Y les dije, sí, yo estaba en lista en Medellín, pues, porque hasta mi familia me parecía todo más cómoda, ya, bueno, en fin. Dije, no, sí, yo me puedo ir, porque le salió un donante, entonces, vengas que ya, que acá lo tenemos. ¿Y tú sabes algo de la historia de ese donante? O sea, ¿por qué lo hizo? Muy poco. O sea, la ética de los médicos, pues, y dentro del protocolo del tema de trasplantes, no te dan mucha información acerca de la persona que dona. Lo único que te dicen es su nombre, seguramente la edad. Mira, a mí no me dijeron nada, yo me enteré de casualidad que llegué un día a consulta y estaba la historia ahí y decía, o sea, uno que mira así como con el rabo del ojo y vio que decía datos del donante. Y yo, tengo que mirar bien, que es lo que, ahí me di cuenta que era un hombre como de cuarenta y pico de años, completamente sano, con una creatinina súper normal, que, bueno, que por un aneurisma, obviamente, entonces quedó con muerte cerebral y su familia, pues, dijo que sí, que sí donaba. En el momento que había que desconectarlo, que es por lo general como se aborda a la gente para pedirle que done, o sea, si no es una persona que está carnetizada por el Instituto Nacional de Salud, entonces en el momento de su muerte cerebral o que ya definitivamente no hay nada que hacer, nada por él, le preguntan a la familia o a quien esté, pues, como responsable del paciente, que sí quiere donar. Y el donante puede estar vivo también, ¿no? Porque, pues, uno teniendo riñones puede donar. Sí, o sea, si tú tienes un ser querido que está en el momento necesitando y tú quieres donarle. Puede haber posibilidades de que te done un riñón en vivo. Claro, un hijo tuyo o tu mamá, tú le puedes donar. Hay la compatibilidad, no es lo importante. Hay que buscar la compatibilidad que se hace a través de un protocolo de examen. Debe ser muy raro uno saber que tiene un órgano de otra persona, ¿cierto? Sí, es raro. Se siente raro, pero ¿sabes qué? Se queda sintiendo uno muy agradecido con esa persona, con la familia de esa persona, con la vida, porque, bueno, en este país todavía no hay tanta conciencia del tema de donación de órganos, pero cuando te pasa o cuando le pasa a alguien que es cercano a ti, tú dices, hombre, ¿qué pasa el día que me digan? Porque uno lo piensa como, si me dicen que mi mamá ya hay que desconectarle, que me done los órganos, es una... ¿cuál será el sentimiento de esa persona? Debe ser muy complicado tomar la decisión de sí, hágale, sáquele todo lo que pueda, pero vale la pena hacerlo porque si piensas el después, dices, no, entonces es que si no lo dono, lo entierran, se lo comen los gusanos o lo cremamos y ¿qué pasa con eso? No pasa nada. No pasa nada, lo que pasa es que es difícil digerir. Es difícil digerir. Pero bueno, Adri, ya vamos contigo una vez más, además porque la historia va más allá, hoy en día está con unas charlas maravillosas en diferentes sitios y sobre su vida profesional. Bueno, muy bien, seguimos, 10, 12 de la mañana, es que estamos aquí encarretadísimos con Adriana que nos está contando... Echando chisme. Echando rulo, como dicen ustedes, pero bueno, el tema es absolutamente claro, ya sabemos obviamente todo lo que te pasó, que afortunadamente estás aquí, yo me imagino que la vida cambia también un poco, ¿no, Adriana? Después de estar uno con buena salud, o sea, que llega un momento tan difícil, ¿algo debe pasarle a uno la vida espiritual? Claro. Mira, es... yo creo que le pasa a todo el mundo, o sea, uno va por la vida feliz cuando todo está bien y uno no le da gracias a nadie, no le pide nada a nadie, pero cuando... Cuando le pasa algo, bueno, de salud, una quiebra, la pérdida de un ser querido, cualquier dificultad de las que le pasan a todos los seres humanos, lo que hace uno es buscar ese crecimiento espiritual y empezar a buscar el silencio, ¿no? ¿Y cómo lo hiciste tú? ¿Qué empezaste a hacer tú? No, pues tuve todo el tiempo de la incapacidad, para empezar por ahí, o sea, tuve mucho tiempo, mi incapacidad fue larga, casi de tres meses y ahí empecé como a pensar las cosas de otra manera, ¿no? Uno va a mil, yo era una persona que trabajaba demasiado, o sea, yo tenía dos trabajos, todo el tiempo lo he hecho, o sea, desde que tengo vida laboral lo he hecho, entonces empecé en Medellín cuando trabajaba en los canales de allá y trabajaba también al mismo tiempo en una compañía en el tema de relaciones públicas, de comunicaciones corporativas, bueno, lo hice acá cuando llegué al canal RCN, entonces trabajé ahí con la Federación Nacional de Cafeteros, luego pasé a la vicepresidencia comercial del canal, trabajé ahí también por un tiempo, entonces estaba presentando y también la parte ejecutiva al mismo tiempo y termina uno quedándose sin vida, ¿no? O sea, viviendo para trabajar, no trabajando para vivir. Y eso no es justo. Y eso no es justo, y tampoco es bueno, y es perjudicial para la salud, ¿no? A veces necesita tiempo para uno, y después del tema de la enfermedad, dije, o sea, ya no más, voy a hacer lo que más me gusta, no me voy a matar trabajando, voy a disfrutar más de todas las cosas que hago, voy a sacarle más tiempo a mi familia, a la gente que quiero. Pero, ¿cómo te cambió en sí, digamos, tu vida laboral? O sea, si te ofrecen un trabajo, lo piensas dos veces, cuántas horas va a ser al día, qué tan comprometida debes estar, cómo vas a tener tiempo para vivir. Así es, así es, así lo piensas, tal cual como lo dices tú. ¿Cuántas horas voy a trabajar? ¿Cuántas horas de descanso voy a tener? Voy a tener tiempo para hacer deporte, que me gusta hacerlo, voy a tener tiempo para viajar, que me encanta, para estar con mi familia. Todas esas cosas hay que pensarlas. ¿Qué tanto te gusta eso que te están proponiendo? Porque uno puede ser infeliz haciendo algo, pues porque te están pagando, ¿no? Uno tiene que disfrutar las cosas que hace. Entonces, pensar en ese disfrute ha sido una de las cosas que he cambiado en mi vida y obviamente el acercamiento a Dios. Todo el mundo cree en algo, yo pues soy católica, desde que nací me bautizaron en la iglesia católica, siempre he creído, pero uno va y viene, uno va y viene. Uno llega, pide, vuelve y se va y entonces ayúdame con esto, Diosito, qué tal cosa, pero ponerse juicioso y saber que es que siempre está ahí y que así como le pedimos, pues hay que darle gracias por un montón de cosas. Total. Eso me ha pasado en este momento y compartir la experiencia, bueno, he tenido muchas experiencias con el tema de Dios que también me han fortalecido mucho y me han ayudado a compartir mi experiencia. No desde el dolor, no desde ahí, mire, sufrí esto y esto me pasó y fue así y lloré tantas veces y mis noches fueron de esta manera. No, y gracias a Dios la gente lo ha percibido de esa manera. Yo en redes, pues en redes mucha gente me consulta, mira, ¿y cómo hiciste con tal cosa? Mira, y las fotos y el catéter, ¿cómo, dónde lo pusiste? Y mira, tú cómo te metías a, cómo te ibas a playa y cómo te hacías y de todo eso que me ha consultado la gente, yo he podido percibir que ellos a mí me veían de una manera diferente, entonces me veían como pobrecita Adriana, todo lo que le ha tocado vivir, si no está como hace, para vivir, para seguir viviendo. ¿Pero te llegó a afectar en algún momento que te preguntaran todo eso? No, no, y yo creo que eso ha sido un plus y ha sido una ventaja para lo que estoy haciendo ahorita, que nunca me guardé nada, entonces el que me preguntaba cualquier cosa, pues le contestaba cómo era que se hacía y qué era lo que yo hacía para cuidarme, para evitar, para poderme meter al mar, para poderme ir a broncear común y corriente. ¿Eso lo hablas en tus charlas? Sí. O sea, eso es lo que compartes tú con la gente. Y a quiénes puntualmente, o sea, la gente que está viendo en este momento de televisión, que les gustara tener tu testimonio, ¿quiénes son puntualmente a los que llegas? Mira, personas que emocionalmente no están bien, que se derrumban con facilidad, que pasa mucho, ¿no? Entonces las mujeres con una terminación de una relación, porque no te sientes tan bonita, porque entonces te sientes gorda, por el bullying, porque estás pasando por un tema de salud complicado como me pasó a mí. Entonces las unidades renales del país, los lugares donde hay concentración de personas que de verdad necesitan una voz de aliento. No que vaya a decirles cómo hay que hacer las cosas y mire, no piense tanto en eso. No, el tema es, está en su mente y no sé qué, porque es muy fácil decirlo. Otra cosa es estar uno ahí. De acuerdo. Como yo ya lo viví, yo estoy compartiendo con ellos, ¿qué hice yo cuando viví lo mismo que ellos están viviendo en este momento? Es más fácil, obviamente, comprender el dolor de los demás que están seguramente cerca. Claro, y poder decir con toda la propiedad qué es lo que hay que hacer para salir, para salir de ahí y para seguir la vida común y corriente. Uno tiene que seguir la vida. Esto es un ratico súper cortico, esto es como si se lo hubieran prestado a uno. Entonces hay que disfrutarlo al máximo y a veces nos dejamos caer, nos dejamos bajonear y afectar y dañar todas nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra calidad de vida por cosas que en realidad no valen la pena ni que les dediquemos tanto tiempo. Pero ¿cómo son las charlas? O sea, ¿tú haces giras, hacen convocatorias o son personalizadas? ¿Cómo te encuentran a ti? Es con, bueno, es trabajando con una empresa gringa que ya tiene el tema de conferencias muy clara en todo el mundo, acá tiene grandes conferencistas. Y pues supieron de mi historia, les interesó mucho, entonces ahí estamos en el tema de hacerla mucho más grande. En este momento lo estoy haciendo, pues a un nivel más pequeño, con las unidades reinales en el país, con comunidades de mujeres que son cabezas de familia, con colegios, universidades. Adri, ¿y cómo llegan a ti? A través de mis redes sociales. Digamos que en este momento nos está viendo un colegio, una cooperativa, alguien que esté interesado, ¿cómo llegan a ti? A través de mis redes sociales. Estoy en Twitter, arroba Adri, guión al piso Betancur, en Instagram, arroba Adri, guión al piso Betancur 03. Y eres juiciosa y contestas. Sí, yo manejo mis redes, yo les contesto, yo le contesto a todo el mundo. Nos estabas contando ahorita que te gusta hacer mucho deporte, meterte al mar, viajar, después de la cirugía te cambió ese estilo de vida, o sigues practicando deporte, sigues haciendo ejercicio. No, al contrario, miren, la idea del trasplante es devolverle al paciente la calidad de vida, uno antes del trasplante está muy limitado en muchas cosas, en el tema de alimentación, mucha gente no se atreve a salir, no se atreve a meterse al mar, a una oficina, nada de estas cosas, porque en realidad hay muchas limitaciones para un paciente renal. Y sobre todo si está en diálisis, porque tenemos un catéter ahí que se puede infectar, que pueden pasar muchas cosas. La idea del trasplante es devolver esa calidad de vida y que todo vuelva a la normalidad, que tú puedas trabajar, correr, saltar, hacer tu ejercicio normal, viajar, vivir la vida como si nada te hubiera pasado, ¿no? Bueno, obviamente hay que cuidar ese nuevo órgano que tienes tú ahí, porque pues qué pereza que le vuelva a pasar lo mismo, ¿no? Total, claro. Entonces, qué rico que pueda tener una alimentación más sana, tratar de no comer tanto enlatado. A mí me pregunto, bueno, ¿y entonces cómo se cuida? Mire, no coman tantos enlatados, tantos embutidos, todo eso tiene una cantidad de sodio impresionante que le hacía a uno. Tú que lo sabes y con propiedad lo dices, pero el que no conoce mucho dice, pero ¿por qué no puedo comerme yo unas salchichitas enlatadas? Es una cantidad de sodio increíble que le afecta a uno mucho el organismo. Uno, las cantidades de sal que consume diariamente deben ser, bueno, no, no, no es que no le eche salecita a nada. No, dicen que alrededor de dos gramos de sal al día, o sea, viene siendo dos mil miligramos. Pero si usted aparte de la sal que le echa al arrocito, a la sopa, todo eso, se come un enlatado, se come unas salchichas o un jamón o un no sé qué. Entonces, no se sacrifique, pero vaya midiendo las cositas para que no le vayan a hacer daño. El tema de los enlatados es muy fuerte. Ahorita la tendencia a que todos somos muy fit, entonces nos lleva a estar consumiendo una cantidad de productos quemadores de grasa, proteínas. O sea, una cantidad de cosas que finalmente nadie sabe si sí le sirven, todos los organismos no son iguales, lo que a mí me sirve puede quedar, no. De acuerdo. Otra cosa que de pronto, si tú me corregirás, que ya conoces obviamente del tema, es la automedicación, que uno muchas veces dice, me da dolor de cabeza, échele ibuprofeno. Claro, que me dio el dolor de estómago, échele efervescente. Sí. Y eso afecta muchísimo a órganos tan importantes como el riñón. Por el riñón pasa absolutamente todo. El riñón es el filtro de lo que te comes, de lo que te tomas, de lo que te fumas, de todo. Entonces hay que ser súper cuidadosos con eso. Y es muy fácil hacerlo. Mira, yo nunca he tenido una dieta estricta, nunca me he sacrificado tanto con el tema de la alimentación, de que, bueno, o sea, no me como esto. Porque es que no, no, es ponerle balance a todo, o sea, todo con equilibrio, o sea, ni mucho que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbres. Y mire que ahorita Diana en comerciales estaba diciendo algo muy importante, no es solamente la alimentación, las mujeres somos muy vanidosas y muchas veces pecamos por ir al spa, al esteticista, a que nos inyecten cosas. Por ejemplo, las misoterapias y todas esas cosas que hacen, también terminan afectando por sus órganos vitales. Entonces, mire a ver si eso sí le funciona, si eso sí es bueno para su organismo, que lo que le acabo de decir, o sea, lo que es bueno para ti puede que para mí no tanto. Entonces, a ti te funcionó y a ti no te pasó nada, pero puede que a mí sí me dé una enfermedad a partir de estarme inyectando y tomando cosas que no conozco ni siquiera. En esos momentos, ¿uno conoce, reconoce más a la familia cuando pasan cosas como la que te pasó? Claro. Te conoce, reconoce a la familia y conoce y desconoce a veces los amigos, porque algunos se quedan y otros no tanto. ¿Te pasó a ti en caso particular? Claro. Bueno, mi familia, toda ahí, ¿no? Hasta los que nunca habían estado, pues fueron llegando poco a poco a dar la mano, más que la mano, una voz de aliento, porque finalmente en una enfermedad de estarme inyectando mucho. Por eso, pues la compañía y el saber uno que está rodado, la gente que lo quiere, sí funciona mucho. Los que decían que me querían mucho y se fueron, pues también, gracias a Dios se fueron, porque pues ¿para qué se iban a quedar si todo era una farsa o una mentira? Los amigos, sí, supe, supe, bueno, siempre supe quiénes eran y mira que no me equivocaba, porque eso sí... ¿Y quiénes son tus mejores amigos? Estuvieron ahí, ahorita. ¿Con quiénes compartes más? Bueno, tengo en el canal algunas amigas, no muchas, amigos de la vida también, bueno, en Medellín tengo unas mis mejores amigas, es una abogada que vivía ya muy joven, pues que desde pequeñita estamos como en estos trajines, modelamos juntas, no sé qué, ya después cada una acogió por su camino, se llama Catamaya. Pilar Forero, una niña de acá que es una empresaria y del canal, bueno, con Laura Cuña comparto mucho, es una persona que me demostró estar conmigo siempre más en las malas que en las buenas, como lo hacen los buenos amigos. Lina Polanía también, que la quiero muchísimo, bueno, no, mucha gente, es que mucha gente, mis compañeros de trabajo, pues agradecidísima, porque mi ausencia fue larga, la paciencia que han tenido que tener conmigo durante la enfermedad, sobre todo de la incapacidad, ha sido bastante. Ha sido bastante, entonces, pues nada, tengo que agradecerle a mucha gente, a mis amigos que siempre estuvieron ahí, a mi familia, por supuesto, y a la gente que trabaja conmigo, porque... Adri, ¿estás feliz con lo que estás haciendo? Sí, estamos ahorita en Viva la Tarde, que es un magazine que estamos haciendo de lunes a viernes, de 4 a 6 de la tarde, para la Señal Internacional, pues nada, muy contentos, he estado ahí en un nuevo rol, que pues no me ha tocado hacerlo, y es hacer todo el contenido, todas las notas para el programa, entonces el tema periodístico, que yo no lo había explotado tanto, porque siempre había estado como al lado de la presentadora, lo he hecho y es muy enriquecedor, conoces mucha gente todos los días, conoces de temas que, pues bueno, que no habías conocido antes, no habías visto, entonces enriquece mucho el tema de la reportería y creo que sirve muchísimo a cualquiera que esté en este medio. ¿Notas de qué te toca hacer, por ejemplo? De todo, de moda, de salud, de gastronomía, de cultura... ¿Y tú escoges el tema? Tenemos un equipo de realización, producción y conmigo, entonces cuadramos, ¿no? El que te mira, se me ocurrió esta idea, se me ocurrió esta nota, hagamos esto, hagamos lo otro, y ahí vamos trabajando todos, es muy chévere. Estabas diciendo ahorita que recibiste mucho el apoyo de amigos, familiares, unos se quedaron, otros se fueron, pero sientes que de pronto tu experiencia, lo que has vivido, les ha aportado también a ellos a cambiar en algo? Claro, completamente, mire, la gente que está con uno también, lo que hablamos al principio, o sea, uno hasta que le pasa a uno, entonces no cree que las vainas pasen. Entonces, claro, los que están alrededor de ti lo viven también, sobre todo la familia, ¿no? Pero entonces lo viven, viven tu sufrimiento, viven tus lágrimas, porque finalmente la procesión va por dentro. Yo sí sigo adelante y yo saco mi berraquera y mi casta paisa y la costeña, que es por parte de mi mamá y todo, y sigo adelante porque en la vida, bueno, no es la primera vez que tengo una dificultad, y siempre he salido pues como adelante con las cosas, ¿no? Con mucha fortaleza y con mucha fe, sobre todo. Pero a esas personas que te rodean se les aumenta la fe también, empiezan a ser más cuidadosas con ellas mismas, ¿no? Ese autocuidado y ese cariño por cada uno para que cosas así no se repitan, ¿no? Ni en la familia y también alrededor de los amigos, porque siempre existen estas mismas preguntas, ¿no? Pero ¿y qué pasó? ¿Eso cómo da? ¿A quién le da? ¿Y cómo se cuida? ¿Y mejor qué me come y qué no me come? Y uno se preocupa. Entonces, pues todo eso se comparte y al que le vaya a servir, pues qué bueno que se da de mi boca que lo sepa. Claro. Esta mañana la doctora Mónica Molano estaba poniendo en contexto un estudio en Colombia que dice que las mujeres colombianas son menos celosas que antes. ¿Qué dices tú? ¿Celosa o no celosa? Pues que cuando toca, toca. ¿Cómo así? No, cuando le dan papaya a uno, pues hay que... por algo hay que joder. Pero espere, espere. Por ejemplo, el caso tuyo. O sea, ¿tú eres celosa en los momentos que te ha tocado demasiado complicada? Hay personas con las que no he sido para nada celosa. Hay otros que sí. Como que se genera celosuda. Pero que te han dado papaya a que seas celosa. Claro. Es que dan papaya, entonces ahí sí toca. Y eres brava, o sea, celosa. Yo no le doy cara de brava, no. De cantaletuda, no. Líbrame de las aguas manzas, ¿no? Me dicen por ahí, ¿no? También. Líbrame de las aguas manzas. Pues es que no soy tan brava, pero hay veces que hay que ponerse seriecito y hablar durito. Hay veces que todo... Y una pausa hablando durito. Y una pausa hablando durito. Ahorita estás escuchando. Contundente. Suspiros. Pero digamos que lo ves bueno a veces que... Por ejemplo, ¿a ti te gusta que te cele? Bueno, pero no en exceso, ¿no? No en exceso. A veces le ayuda a uno como en el ego, como... Mónica, de vez en cuando se da, te da, te pone... Ay, ¿a quién no? No, a usted no le ayuda. Claro. Y a usted no le gusta que una vez en cuando hay, pero lo están mirando mucho, Hernán. ¿Qué es eso? Sí, sí, sí. ¿Qué es eso? La verdad, la verdad, el ego sí es el suyo. El ego se ayuda, pero ya pues que de ahí se pase a una cantaleta y aún que todos los días pues hay que explicar uno... Totalmente de acuerdo. ...sus 24 horas del día, ¿no? No, y uno como le tiene que decir, mire, yo miro a la venta, pero con ojo crítico. Claro. ¿Con ojo crítico? Con ojo crítico, como hombre, o no con otro tipo de ojo. A mí no me habían echado ese cuento. Ah, ¿qué le gustó? ¿Es que es con ojo crítico? Adi, te estoy mirando tu belleza con ojo crítico. Venga, venga, le propongo que mire con ojo crítico las imágenes que teníamos hace un momentico que todos estaban diciendo, uy, suspiros, ufa, ¿qué dónde fue eso? ¿Qué tan bella? ¿De qué son estas imágenes, Adri? Ese es el detrás de cámaras de... de su ojo. Ufa, sí, es cierto. Fui portada de su ojo como en junio, julio, no sé, de un tema que se llamaba en este cuerpo vivo yo, que precisamente era hablar de... ¿Hablar del tema? No solamente del tema mío, de salud y del tema renal, sino de cosas que le pasan a otras personas. En esa edición, por ejemplo, salió una albina, una enanita, una físico-culturista, entonces cosas diferentes, o sea, no lo que es común... No el cuerpo convencional. Entonces, ¿qué es vivir en el cuerpo de Adriana Betancourt, por ejemplo, que necesitaba en ese momento un trasplante de riñón, que era vivir en el cuerpo... ¿Cómo es vivir en el cuerpo de una albina, de una físico-culturista, de una persona con exceso de peso? Entonces, ahí lo hicimos y... Pero muy linda, sí. Quedó chévere. Quedó mudo. La revista se agotó, ¿no? Claro. La revista soldado, eso sí lo tuvimos clarísimo. Adri, gracias por estar en las medias con uno. Ustedes, no, cuando quieran yo vuelvo. Y su casa, mamita. Les cocino, les canto, les pinto, usted me dice. Le manda saludos a mi rival en la tarde, al doctor Carlos Calero. Así que, por favor, le manda saludos, que cuando quiera nos medimos en el golfito. Lo atiendo en golf. Lo atiendo en golfito, ahí se le tiene. Y a ti muchas gracias, mi amor, muy linda como siempre. No, usted, no. Un aplauso grande para esta gran mujer colombiana que nos ha acompañado en el día de hoy.